Esto es lo que hay. Y ahora, admirarme un rato. No sientas. Bienvenidos a la grieta del invocador. ¿Sutil? No. Treinta segundos para los súbditos. Draven no. Draven. Draven lo hace todo con estilo. Draven no. Draven. Draven lo hace todo con estilo. Draven no. Draven. Se han generado súbditos. Con estilo. Con estilo. Draven no. Draven. Draven lo hace todo con estilo. Con estilo. Cuidados. Hirope. Yeah. BLick. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Así, se debe mover. A ver quién sigue mis pasos. Que bueno soy. Para mí. ¡Suscríbete! 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 Así se debe mover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Corretos, yo destruyo montañas, que prefiero que son mucho más grandes. Así, se debe mover. Raven fuera. Para el servicio, intentarlo. Bien. A ver quién sigue mis pasos. Racha de asesinato. Se acabó. Rachas necesitan víctimas. Así, se debe mover. A ver quién sigue mis pasos. Racha de asesinato. Racha de asesinato. Racha de asesinato. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, a admirarme un rato. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Para mí. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora Tu equipo ha destruido una torreta Tío, que bueno soy Así se debe mover ¿Sutil? No Vaya, gracias Destrucción 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 Y ahora, a tirarme práctico. 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 Y ahora, a tirarme práctico.